...con la gente, es el punto de equilibrio entre el ciudadano, triista y su autoridad. Entonces fue una experiencia importante porque quiero decirle, Martita, que adicionalmente a la tarea legislativa, que es la tarea fundamental de un legislador, la ciudadanía, los representados se han encargado de darle una tarea adicional, por decirlo de alguna manera, a los legisladores y que era de ser gestores. Entonces, gestores para con las autoridades que pavimenten su calle, que pongan el foco, que la escuela esté correctamente habitable para poder enseñar. Entonces ese contacto es básico para que uno pueda poner en práctica una tarea tan importante como la que estamos pretendiendo con el voto de la ciudadanía el próximo 12 de noviembre, llegar al Congreso del Estado. Muy bien, pues vamos a continuar aquí, invitados en este programa de Quienes Somos, charlando con ustedes. Pero antes, vamos a hacer una breve pausa, amigos, continuamos. Gracias.